Por la conciliación familiar y laboral. Por tener responsabilidad en el trabajo. Por acabar con la brecha salarial. Por las empleadas del hogar. Por la titularidad compartida en las explotaciones agrarias. Por las ayudas a las mujeres rurales emprendedoras. Porque nuestras jóvenes quieren quedarse. Por un reparto equitativo en las tareas domésticas. Por la igualdad en el cuidado de familiares dependientes. Por la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad rural. Por unos pueblos conectados para que el teletrabajo nos permita vivir donde queramos. Porque entre todos derribemos los estereotipos machistas en el medio rural. Por una respuesta inmediata ante los casos de violencia de género. Por las víctimas, porque no haya ni una sola más. Por nosotras. En el grupo de comunicación La Comarca todos los días son el Día de las Mujeres Rurales.